Los Morales, bienvenidos queridos amigos Muchísimas gracias, muy buenas noches para todos Bienvenidos a este festival Ay, hay un Benjamín ahí también Hay un guitarrista que no lo conocemos Yo se lo presento, no hay problema Es mi bebé ¿Lo conoces? Víctor Martín Jiménez Sí, como que no lo conoce El aplauso, el aplauso Comenzamos como tiene que ser esta noche, no es cierto, en el día de la tonada Vamos a comenzar con tonada Bueno, bueno, con tonada entonces Mi negra se me ha ausentado La busco por todas partes y no la puedo encontrar Brinda mi negra, ¿dónde andará? La han visto a mi negra La han visto llorar Si mi negra llora Le han pagado más Dejenla venir llorando Quedó al aire con tonada Brinda mi negra, ¿dónde andará? ¡Viva Cuyo! La pasión tan sincera tu alma a mí viene, allá hará, venga a mi negra, ¿dónde andará? Allá hará quien bien la quiera, menos quien la quiera más, venga a mi negra, ¿dónde andará? La han visto a mi negra, la han visto llorar. Si mi negra llora, le han pagado mal, de que en la venida llorará, con pedrada y de consola. Linda mi negra, ¿dónde andará? A ver el grisito puyano que no se escucha. ¡A ver el grisito puyano que no se escucha! Como en sus manos, pinta, mi negra, ¿dónde andarás? Para pagar el cogocio, como pagan los cullanos, pinta, mi negra, ¿dónde andarás? La han visto a mi negra, la han visto llorar. Si mi negra llora, la han pagado más. Dejarla venir llorando, que no la hay de consola. Linda mi negra, ¿dónde andarás? ¡Viva Cuyo! ¡Viva Cuyo! ¡Viva Cuyo! ¡Viva Cuyo!